El dominicano está haciendo esta pelea con los haitianos y el dominicano ha dado a ese muchacho como tres pelazos de la mancheta en la cabeza. ¿Y para qué fue que hizo eso? ¿Por qué? Yo no sé, por el abuso, está abusando a los haitianos, parece. ¿Le robó, le llevó algo? Sí, ese muchacho se llama Gomero, un Gomero. ¿Fue un Gomero entonces? Un Gomero, está trabajando en frente a Yoma. ¿Pero cuál es la situación entre ellos? ¿Por qué discutieron? Yo no sé por qué está hablando, yo no sabía, yo no estaba aquí. ¿Cómo se llama él? El muchacho, se llama Yig haitido. ¿Cuántos años tiene él? 23 años. ¿Qué tiempo lleva en el país él viviendo ya? Yo tengo, ese muchacho tiene como dos años aquí, en la privaca dominicana. ¿Qué le pides tú a las autoridades? Buscando trabajo. No, que investiguen el hecho de las autoridades, ¿qué tú le pides a las autoridades? ¿Aquí? Sí. Está trabajando. Bueno, ¿el nombre tuyo es? El nombre mío es Papito.